Somos de Guanajuato, en una gran marcha en defensa de los claves y en alegría por el comienzo del clan de Siena. Los que se han desbordado de pueblo para atender todo lo que es esta marcha de alegría. Miles de personas de Guanajuato se han congregado, junto a los alcaldes, con el pueblo, los productores, celebrando lo que es, inicia el clan de siembra, y esto es el sitio del Toro de la Tierra de Siena. Lo inician las calles, celebrando. Acá tenemos el centro de la Picariero, uno de los más importantes de la ciudad. Y además de eso, es un montón de claves, es un montón de claves, es un montón de claves. Y junto al clave, hoy marchamos, llenando las calles de Sucre. En fin, un montón de claves, celebrando el pueblo.